Bueno amigos, vamos a hacer un pequeño video de cómo funciona el Smooth XS en un dispositivo Android solo utilizando la cámara nativa, o sea no vamos a utilizar ninguna aplicación porque ya sabemos que este dispositivo viene con una aplicación por defecto que hay que descargar para poder utilizar todas sus funciones a fondo que haremos un video más adelante, pero por ahora vamos a hacer un pequeño video donde vamos a explicar qué usos podemos darle con la cámara nativa de un dispositivo como primera medida lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a encender el dispositivo desde esta parte tiene cuatro lámparas, ellas van a encender todas y luego disminuyen hasta donde tengamos la batería que en este caso es el 50%, eso es lo primero lo deslizamos hacia arriba y queda de esta manera en mi caso vamos a utilizar un dispositivo Poco F4 que lo que he hecho es colocarlo boca abajo con la cámara nativa y teniendo en cuenta que aquí tiene que estar bloqueado ahí está bloqueado tienen que tener en cuenta que acá tiene que estar bloqueado aquí ya está bloqueado ¿qué vamos a hacer? vamos a desbloquearlo y ha quedado suelto porque este eje ya ha quedado libre ahora, hasta este momento no nos va a funcionar lo que vamos a hacer? vamos a desbloquear el segundo eje y automáticamente nuestro dispositivo empieza a funcionar ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos a activar el bluetooth de nuestro equipo en este caso el Poco F4 vamos a dar una búsqueda y nos va a aparecer el Smooth XS el cual lo vamos a emparejar eso es todo ahora sí vamos a la cámara nativa de nuestro dispositivo ya enlazado bueno amigos, aquí ya estamos dentro de la cámara nativa de nuestro equipo aquí vamos a ver los botones que tiene aquí estoy en la parte de opción de video quizás no se alcance a ver pero aquí estamos en la opción de video vamos a dar en el botón rojo solo una vez esa es una de sus funciones si nos vamos a la zona de fotografía en nuestro dispositivo vamos a hacer lo mismo y esto nos va a permitir tomar una fotografía con ese botón esas son las funciones de este botón rojo ahora el botón M son los modos que tiene este Inbound los cuales son tres uno aparece algo así como PDF el otro formato L y el otro es una mezcla entre ambos como en este video vamos solamente a tratar la cámara nativa no voy a explicar estos modos pero lo que sí les puedo indicar es que deben elegir el modo el cual la lamparita azul esté en continuo si yo oprimo una vez voy a entrar en una de esas opciones que es el formato L el cual es de parparear pero no me da una mejor estabilidad por ende oprimimos otra vez y ya nuestra lámpara está completamente azul esto es lo que me indica que esta es una de las mejores opciones hasta ahora que he visto para poder utilizar este Inbound bueno amigos ya hemos explicado el botón rojo y el botón M con la cámara nativa el botón M tiene más funciones pero las vamos a utilizar únicamente desde la aplicación por defecto del Inbound XS ahora esta botonera que tenemos aquí es para el zoom para subir y para bajar vamos a ver listo allí ya podemos ver el zoom que lo podemos hacer desde esta botonera ahora sigue este pad que tenemos aquí vamos a enfocar y vamos a ver cómo hace el movimiento hacia la derecha y hacia la izquierda hacia la derecha y hacia la izquierda simplemente haciendo el movimiento igualmente podemos hacerlo hacia abajo y hacia arriba ahora otra función muy interesante es cuando estemos grabando podemos dar dos veces en la tecla M y miren lo que va a pasar que nos va a colocar en modo vertical de nuevo horizontal de nuevo vertical y de nuevo horizontal de esta manera vamos a poder hacer digamos acercamientos hacia un objeto al cual vamos a podemos agregar zoom y luego un movimiento rápido vertical o horizontal es una excelente función bueno amigos espero que este pequeño y corto video les haya servido de ayuda para empezar a conocer este gimbal ya sabemos que es extendible como palo de selfie obviamente acá en el formato de video y foto podemos simplemente utilizar la cámara delantera y ya es cuestión de creatividad ahora en el próximo video vamos a explicar las funciones que tiene la aplicación por defecto de este dispositivo gimbal XS ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que te dé color? ¿Qué es lo que teatruz? ¿Qué es lo que te descarga?